Sabemos de antemano que Huawei tiene un portafolio muy amplio de relojes inteligentes en el mercado. Realmente tenemos muchas opciones, pero el día de hoy tenemos la versión Pro, Huawei Watch GT3 Pro, un smartwatch increíble con un excelente diseño, excelentes materiales de construcción y muchas funciones que por supuesto tienes que conocer en este análisis. Y bueno, la verdad es que me emociona mucho este video. Realmente cada que Huawei presenta un smartwatch o cualquier producto, sabemos de antemano que vamos a tener algo interesante y diferente que mostrar. En este caso, como ya lo comenté, Huawei Watch GT3 Pro, el smartwatch más avanzado de la firma, que viene en dos modelos distintos de 46 y 42 milímetros, cuyas principales diferencias son el tamaño, la autonomía y los materiales de construcción. Tenemos en este caso la versión de titanium y también tenemos una versión de cerámica en blanco que se ve increíble. También me llamó mucho la atención y esperemos pronto tenerla aquí en el estudio para poderles contar todos los detalles. Así que bueno, si te parece, como siempre, comencemos por hablar de su diseño. Tenemos un cuerpo de titanio impecable con bordes esquinas cortados con precisión que acentúan en todos los ángulos. Realmente tiene una apariencia muy elegante, muy deportiva y creo que es un reloj versátil. De igual forma, contamos con cristal de zafiro, por lo que va a ser más resistente, va a ser a prueba de rayones y golpes del día a día. En la parte derecha vamos a poder encontrar una pequeña corona para movernos entre las aplicaciones y también tenemos un botón debajo de ella. Y de igual forma, en la parte de atrás encontramos una cubierta de cerámica nanocristalina que te ayudará muchísimo para la comodidad de la mano. Encontramos diferentes versiones de correas, tenemos una correa de cuero gris bastante bonita, otra correa de titanio que se ve increíblemente elegante y tenemos esta correa de fluoroelastómero negro que es un polímero. Contamos con unas dimensiones de 46,6 x 46,6 x 10,9 milímetros y un peso de 54 gramos. Como podemos ver tiene unas excelentes dimensiones, no es tan pesado a pesar de encontrar titanio en los materiales de construcción, realmente tendremos en líneas generales uno de los mejores diseños del mercado. Por la pantalla encontramos un panel AMOLED de 1,43 pulgadas, un tamaño ideal, se me hace un buen tamaño, se ve perfectamente los colores, al final es AMOLED, tendrás colores muy vivos, muy vibrantes y que sin ningún problema puedes estar en el exterior, en alguna caminata y ver perfectamente tu reloj. Cuenta con la certificación IP68 y 5 atmósferas de resistencia al agua, ya ha soportado la asombrosa cifra de 200 ciclos de presión de agua, por lo que soporta inmersiones libres de hasta 30 metros de profundidad, así que vas a poder realizar prácticamente cualquier actividad en el agua. Hablando de la batería encontramos 530 mil amperios, que según la marca te puede entregar hasta 14 días de autonomía, evidentemente dependiendo de lo que estés ocupando en tu reloj va a variar la batería, pero realmente es una autonomía bastante buena. Y bueno, ahora sí pasemos con el reloj, hay que recordar que tenemos Harmony OS, que ya lo hemos probado en la versión GT3 y funciona perfectamente, me gusta mucho. Tendremos disponibles diferentes carátulas, evidentemente en la aplicación tenemos un catálogo súper amplio, algunas más elegantes, algunas más deportivas, algunas con más información y realmente vienen bastante bien estas carátulas. Si giramos a los laterales vamos a poder encontrar diferentes accesos directos, en la parte de izquierda tenemos como un resumen tanto del clima, la música y también el asistente de voz. Si giramos a la derecha encontramos la frecuencia cardíaca, el monitoreo de la saturación de oxígeno en la sangre, SPO2, tendremos nuestras metas, también tenemos el clima, el ciclo lunar, bastante interesante, es una información que no esperamos realmente en un smartwatch y tenemos el monitoreo de sueño. Si presionamos en la corona vamos a poder acceder a un sinfín de aplicaciones, que la verdad tiene una gran variedad de este reloj y vamos a empezar con ejercicios donde vamos a poder encontrar más de 100 entrenamientos diferentes. La verdad es que Huawei le ha puesto mucha atención a la parte del deporte, puedes elegir desde ciclismo, escalada, natación en interiores, esquí y mucho más, realmente puedes descubrir un sinfín de datos para la parte del ejercicio y que se van a pasar automáticamente a tu teléfono, como calorías, distancia recorrida, tiempo de recuperación, entre otros muchos más. La verdad es que viene muy completo y no solamente en la parte del ejercicio sino también en la parte de salud. Cuenta con análisis de electrocardiograma de grado médico, detección de rigidez arterial, monitoreo de frecuencia cardíaca, SPO2, ciclos de sueño y niveles de estrés. Sinceramente, como datos médicos, viene muy completo este reloj. De hecho, como dato interesante, la tecnología del monitoreo del ritmo cardíaco Huawei TrueSend 5.0 Plus despliega 8 sensores fotoeléctricos en formación de anillo para capturar señales mejoradas. Un algoritmo totalmente nuevo que puedes incluso monitorear tu ritmo cardíaco las 24 horas del día con alertas en tiempo real, siempre que tu ritmo cardíaco se desvíe de su rango normal. Y bueno, seguimos con sus demás aplicaciones. La verdad es que solamente mencionaré las más importantes, ya que sí tiene muchísimas y no quiero hacer tan largo este video. Tenemos registros del ejercicio, umbral láctico, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, SPO2, temperatura en la piel, vida saludable, registro de sueño, niveles de estrés, ejercicios de respiración. También podemos realizar llamadas a través del reloj, trae un pequeño parlante y micrófonos. Realmente funciona bastante bien, te podrán escuchar fuerte y claro. Las llamadas serán a través de la conexión Bluetooth directamente desde tu teléfono, por lo cual realmente va a ser súper cómodo. Y de igual forma, para las notificaciones tendremos ya respuestas rápidas guardadas para podernos comunicar rápidamente. Lamentablemente, únicamente vamos a poder responder estos mensajes a través de estas respuestas ya guardadas, sin embargo, no vamos a poder dictar los mensajes como en otros relojes inteligentes. Contamos con música, obturador remoto, todas estas aplicaciones ya muy comunes, brújula, clima, wallet, donde vas a poder vincular todas tus tarjetas y pagar directamente con el reloj. Tendremos cronómetro, temporizador y demás. Realmente, como puedes ver, es un reloj muy completo que se vincula a través de la aplicación de salud, que se encuentra totalmente gratis tanto para Android y iOS, donde vas a tener entrenamientos, registros de tu salud, de toda la actividad física, todo, todo se va a pasar directamente a la aplicación. Además de que también puedes personalizar tu reloj, cambiar algunos ajustes y demás. La verdad es que la aplicación viene muy completa, es rápida y cuenta con una interfaz muy amigable. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $6,499 pesos mexicanos, que es un precio entendible directamente de la página de Huawei, y que obviamente en sus diferentes variantes y versiones el precio puede variar. Pero al menos esta versión que estoy probando es súper entendible, tienes muchas características completas de tanto de salud como de ejercicio, de diseño, realmente el reloj es muy bonito, viene de verdad muy completo, y creo que así se siente una actualización a la versión pasada, que por supuesto también probamos. Eso de también tener la implementación de Harmony OS, hace que la experiencia sea cada vez más completa. Y bueno, muchas felicidades a Huawei, creo que está haciendo las cosas muy bien en este ámbito, y al menos este smartwatch se saca un 10 sin duda alguna. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Lo comprarías o no? Te comprarías otra versión, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Te recomiendo que vayas directamente a la página de Huawei, para checar todas sus ofertas y promociones que posiblemente pueden tener. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, hasta luego, bye.